Sigo siendo el mismo Sin mirar atrás Escribir es mi vicio Al ritmo del compás Y aunque sepan quien soy Yo no voy a cambiar No, nunca voy a parar Sigo siendo el mismo Sin mirar atrás Escribir es mi vicio Al ritmo del compás Y aunque sepan quien soy Yo no voy a cambiar No, nunca voy a parar Escucho el boom bap Y el corazón se me acelera Y no descansaré No pararé hasta que me muera Dejando mis huellas Por toda la espera Poniendo en alto a mi nación Con mi bandera Haré que mi música suene En todas las calles Como de niño lo soñé Con cada detalle Dudo que falle Yo dudo que falle A esta altura está difícil Que yo calle Produciendo lírica a las 24 7 A velocidades que no alcanzan Ni cohetes Hasta el universo pide que respeten Que la música que hicimos no es de juguete Así que guarden silencio No se confundan Que nadie logrará Que mi barco se hunda Hakuna matada Dijeron timón y pumba Con ser en el rap Es de bajo retumba Siempre me decía La mente vacía Nunca llenará Alguna alcancía La vida golpea Me trae rencías Si algo te regalas Es su garantía Los malos ratos Solo son producto De una mala racha Se aspiran al día No hay camino bueno Y mucho menos Pa' este tren Que no le atraen la vida Si el miedo lo dice Se hace brincar en charco Y también en compases No hace que el tiempo Se pare y se atrase Si vuela conmigo Entonces que sea Encima en la base Rompiendo enlaces Creando con el bombo Si es que así no se hace No todo es redondo Si quiero la cima Estoy con todo en el fondo Sin el primer player Salen buenos combos La inspiración Nace de un rato Contento con la nube Verde 420 La operación Un frío despierto Si estoy dormido Sueño con mi otra canción No existe más buena rola Que no esté en su caja Suena el ritmo del corazón La avaricia puede que te deje ciego Si es que acaso No tienes claro tu visión Pégale al beat Sí, sí Pégale al beat Pégale al beat Pégale al beat Pégale, pégale al beat Ah Yeah, 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 yeah Ah